El 9 de febrero se celebra el Día del Periodista en Colombia, una hermosa profesión que con el tiempo ha perdido el valor de la veracidad, objetividad, imparcialidad y la responsabilidad que se tiene con la información. Por ello quiero aprovechar para hacer un pequeño recordero del por qué se conmemora. Todo inició con un terremoto que sacudió a Bogotá el 12 de julio de 1785, una terrible situación que llevó a que circularan una serie de publicaciones con el fin de esclarecer el acontecimiento. A eso se le llamó la Gaceta de Santa Fe. Más adelante estas serían consideradas el inicio del periodismo colombiano porque se recopilaba las noticias de lo que iba sucediendo. En 1811 Antonio Nariño, quien en 1794 había traducido la Declaración de los Derechos del Hombre, escritos en el marco de la Revolución Francesa, publicó el periódico La Bagatela de análisis y crítica política. En el siglo XIX los periódicos fueron la expresión de facciones políticas y esta tendencia no se perdió del todo en el siglo XX, durante el cual el liberalismo y el conservatismo abandonaron la prensa. A lo largo de la historia los periódicos de mayor influencia en el país han sido El Tiempo y El Espectador, ambos liberales, el primero fundado en 1911 por la familia Santos y el segundo fundado en 1987 en tiempos de Pablo Escobar. Don Guillermo Cano, su director, fue asesinado en 1986. Por su parte la República nació como un medio conservador igual que el colombiano de Medellín. A partir de finales de la década de 1920 apareció la radio que para gran parte de la población fue la principal fuente de información y en 1984 llegó la televisión que contó con las emisiones periodísticas memorables. Hay que resaltar la labor poco reconocida de los periodistas que se arriesgan en zonas de conflicto armado y que luchan contra los poderes corruptos. Estos son los más amenazados y hasta asesinados. Además de los asesinatos, también se les quiere judicializar por sus labores de denuncia. Y la denuncia, a pesar de todos los obstáculos, es hoy uno de los grandes logros del periodismo, que ha revelado grandes negocios turbios en el sector público y en el sector privado, atropellos y falsas imputaciones. Desde la década de 1930 se enseña periodismo en Colombia. La Universidad Javeriana creó en 1936 la primera escuela de periodismo que se volvió carrera de comunicación social en 1949. Hoy la mayoría de las universidades ofrecen carrera de comunicación social donde el periodismo es una opción. Y claro, la profesión ha perdido creabilidad, nos encontramos con gran frecuencia de noticias falsas, sin objetividad, muchas veces convenien que ganen un poco más de dinero y en donde priman los chismes y el amarillismo porque es lo que genera clics y reproducciones y que le gusta lamentablemente a la mayoría de las personas. Pero con la persistencia y la valentía, el periodismo sobrevive. Y como decía el gran Gabriel García Márquez, el periodismo es una pasión insaciable que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Por algo, Superman es periodista y yo orgullosamente lo soy desde hace 10 años. Así que feliz día a todos mis colegas y tú no olvides siempre consultar varias fuentes y no creer tan fácil lo que a simple vista se ve. La calidad de sonido, Open Show y 30 tambores hicieron temblar a Bogotá.